Un rey se respeta a sí mismo e inspira el mismo sentimiento en los demás. Cuando adoptas una actitud de rey, mostrando confianza en tu propio poder, lograrás que te consideren destinado a llevar una corona real sobre la cabeza. Robert Greene Actúa como sí. Antes de que termines este video y empieces a distraerte en tus redes sociales, cierra los ojos y piensa. ¿Cómo pensaría una persona abundante? ¿Cómo actuaría yo si ya tuviera esa vida que quiero? ¿Qué voy a hacer con mi vida hoy? ¿Qué haría una persona abundante? ¿Cómo se comportaría? Quiero que ensayes en tu mente cómo caminaría esa persona, cómo respiraría, cómo sonreiría, cómo saludaría a la gente, cómo estaría en el tráfico, cómo sería en una cena. Hay un poder en el acto de cerrar los ojos y ensayar mentalmente el acto de imaginarte como esa persona exitosa que quieres ser. Si estás realmente presente, el cerebro no conoce la diferencia entre la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. Y es solo cuestión de tiempo para que empieces a instalar en el hardware neurológico las actitudes correctas para lograr eso que quieres. La clave del éxito, la felicidad y la realización completa es llenar tu mente con pensamientos, palabras, imágenes y emociones consistentes con la persona que quieres ser y la vida que deseas vivir. Todas las cosas que pidan cuando oren, crean que las recibirán y las tendrán, dijo Jesús. Mira las cosas que quieres como si estuvieran en tu realidad física alrededor de ti. Todo el tiempo, mírate a ti mismo, en la posesión y utilización de las cosas que quieres. Utilízalas con tu imaginación tal como las usarías cuando sean tus bienes tangibles. Pasea sobre tu imagen mental hasta que sea clara y distinguida. Luego, toma la actitud mental de propiedad hacia todo lo que hay en aquella imagen. Toma posesión de ello en tu mente, con la fe absoluta de que eso será en realidad tuyo. Cumple con esta actitud de propiedad mental. No renuncies ni durante un instante a la fe que eso es la verdad. Está tan agradecido de ello todo el tiempo como esperes estarlo cuando haya tomado forma. El hombre que sinceramente puede agradecer a Dios por las cosas que él posee, aún solo en la imaginación, tiene fe verdadera. Él se enriquecerá. Él conseguirá la creación de lo que él quiere. No tienes que orar repetidamente por las cosas que quieres. No es necesario decírselo a Dios todos los días. No emplees repeticiones vanas como hace el pagano, dijo Jesús a sus discípulos, porque el Padre conoce las necesidades antes que le pidan. No lograrás esta impresión repitiendo las palabras. Lo conseguirás sosteniendo la visión en el objetivo firme de lograrlo y con la fe firme de que lo lograrás. Todo el asunto se enfoca en recibir una vez que has formado tu visión con claridad. Cuando la hayas formado, haz una declaración oral dirigiendo al Supremo una oración reverente. Y a partir de ese momento, en tu mente, recibirá aquello que estás pidiendo. Vive en la casa nueva. Lleva ropa fina. Pasea en el carro nuevo. Haz ese viaje y planea hacer viajes más grandes. Piensa y habla de todas las cosas por las que has pedido como si ya fueran de tu propiedad real y presente. Imagínate en un ambiente y una condición financiera exactamente como la que quieres. Y vive todo el tiempo en aquel ambiente imaginario y con esta condición financiera. Piensa, sin embargo, que no haces esto como un mero soñador y constructor de un castillo. Cree con la fe de que lo imaginado será realizado y con el objetivo de realizarlo. Recuerda que es la fe y el objetivo en el empleo de la imaginación lo que hace la diferencia entre el científico y el soñador. Cuando te centras de verdad en una intención para alcanzar un resultado, si logras que el pensamiento interior sea más real que el entorno exterior, tu cerebro no reconocerá la diferencia entre ambos. Entonces tu cuerpo, como mente inconsciente, empezará a experimentar la nueva situación futura en el presente. Les enviará señales a nuevos genes de nuevas formas para prepararte para esta situación futura imaginada. Si sigues practicando mentalmente las suficientes veces esta nueva serie de decisiones, conductas y experiencias deseadas, reproduciendo el mismo nuevo nivel mental una y otra vez, tu cerebro empezará a cambiar físicamente, instalando un nuevo circuito neurológico para empezar a pensar desde ese nuevo nivel mental y a actuar como si la experiencia ya hubiera sucedido. Estarás produciendo variaciones epigenéticas que acabarán generando, por medio de tus pensamientos, auténticos cambios estructurales y funcionales en tu cuerpo, como les sucede a los que responden a un placebo. Tu cerebro y tu cuerpo ya no seguirán viviendo en el mismo pasado de siempre, sino en el nuevo futuro que habrás creado con la mente. En el mundo científico a esto se le llama repaso mental. Esta técnica consiste básicamente en cerrar los ojos e imaginar una y otra vez que ejecutas una acción y en repasar mentalmente el futuro deseado. Mientras te recuerdas a ti mismo quién ya no quieres seguir siendo, el de antes. ¿Y quién quieres ser? Este proceso implica pensar en tus acciones futuras, planeando mentalmente las decisiones que tomarás y centrando tu mente en una nueva experiencia. Cuantos más conocimientos y experiencias graves en tu cerebro sobre la nueva realidad que deseas, más recursos tendrás para crear en tu visualización un mejor modelo de ella. Y de ese modo, será más intensa tu intención y mayores tus expectativas. Te estás recordando a ti mismo cómo será tu vida y cómo te sentirás cuando sea como tú quieres. Ahora, estás reforzando tu atención con una intención. No puedes mantener la imagen mental de hacerte rico si llenas tu mente con las imágenes de la pobreza. No lees libros ni periódicos que den las estadísticas circunstanciales de la miseria de los habitantes y su falta de vivienda, de los horrores del trabajo infantil, etc. No leas nada que llene tu mente con las imágenes sombrías de las necesidades y el sufrimiento. No puedes ayudar al pobre en lo más mínimo. Por el solo hecho de conocer esas cosas, y que se sepa en todas partes de ellos, no tiende en absoluto a abolir la pobreza. Lo que tiende a abolir la pobreza no es mantener las imágenes de la pobreza en tu mente, sino las imágenes de adquisición de riqueza en las mentes de los pobres. No estás abandonando al pobre en su miseria cuando no le permites a su mente estar llena de las imágenes de aquella miseria. La pobreza puede ser abolida no aumentando el número de gente que piensa en la pobreza, sino aumentando el número de gente pobre que intenta enriquecerse por medio de la fe y la acción. El pobre no necesita de la caridad, necesita la inspiración. La caridad solo les da un trozo de pan para mantener viva su miseria, o les da hospitalidad como para hacerlos olvidar durante una hora o dos. Pero en cambio, la inspiración hará que ellos puedan salvarse de su miseria. Si quieres ayudar realmente a un pobre, demuéstrale que puede hacerse rico. Demuéstrale enriqueciéndote tú primero. Cuando una persona actúa como si fuera una persona exitosa, está adoptando una mentalidad y una actitud positiva que puede ayudarle a alcanzar el éxito en su vida. Al actuar como si ya fuera exitosa, la persona comienza a creer que es capaz de lograr sus metas y sus objetivos, lo que puede aumentar su confianza y motivación. Algunas de las ventajas de actuar como si se fuera una persona exitosa incluyen 1. Mejora la autoconfianza Al actuar como si ya fuera exitosa, la persona comienza a creer más en sí misma y en su capacidad para lograr sus metas, lo que puede mejorar su autoconfianza. 2. Atrae oportunidades Al adoptar una actitud positiva y proactiva, la persona puede atraer nuevas oportunidades y conexiones que pueden ayudarle a avanzar en su carrera o en su vida personal. 3. Incrementa la motivación Al tener una actitud positiva y creer en su capacidad para tener éxito, la persona puede sentirse más motivada para trabajar duro y lograr sus objetivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que actuar como si se fuera una persona exitosa no significa fingir o ser deshonesto. En lugar de eso, significa adoptar una mentalidad positiva y enfocarse en trabajar duro para lograr el éxito que se busca. Si actúas en el presente con tu mente puesta en el futuro, tu acción presente será hecha con una mente dividida y no serás eficaz. Debes poner tu mente entera en la acción presente. No envíes tu imagen o tu deseo al universo y luego te sientes a esperar los resultados. Si haces eso, nunca los conseguirás. Debes actuar ahora. No hay otro tiempo que el ahora y nunca habrá otro tiempo más que el ahora. Si debes alguna vez prepararte para comenzar a recibir lo que quieres, debes comenzar ahora. Y tu acción, sea lo que sea, muy probablemente debe estar en tu negocio presente o en tu empleo. Y debes estar alrededor de las personas y cosas de tu ambiente presente. Mantén la fe y una visión de ti mismo en un mejor ambiente, lleno de riquezas y aquello que quieres. Pero actúa en tu ambiente actual, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. No pierdas tiempo en soñar despierto con mucha riqueza y sentarte a esperar. Mantén la visión de lo que quieres, pero actúa ahora. Si este video te ha ilustrado o te ha inspirado a tener mejores resultados en tu vida, compártelo con 10 amigos o familiares en tu WhatsApp o en tu red social favorita. Déjanos tu comentario y suscríbete al canal para más contenido. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.